Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, velar, vamos, vela! ¡Mandou, pós! ¡Bota a mi cerela, seda! ¡Bota a mi cerela, seda! ¡Bota a mi cerela, seda! ¡Seda, vencer! ¡Eh! ¡Eso es el sol! ¡Bota a mi cerela, seda! Quisiera estar contigo para decirte que te quiero yo, mi vida Pero todo imposible momento viví muy distante, chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero yo, mi vida Pero todo imposible momento viví muy distante, chiquilla A la distancia Y mi cariño Tengo un problema Hago contigo No, no, no ¡Vamos, vambi! Vamos, 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 II Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!